Vuelve a mí, vuelve a mí. Como pueden ver, no solo en el balance económico que tienen frente a ustedes, sino en estas gráficas, el incremento con relación al mismo periodo del año anterior es de más del 25%. Aquí nadie está dudando del crecimiento de la empresa. Eso, déjame decirte, es muy notable, la verdad que sí. Ahora queremos saber cómo lo lograste tan rápido. Un mago nunca revela sus secretos, hermano. Por favor, vamos a concentrarnos en lo que es importante. Exactamente. Lo importante. Hace seis meses convocaron a una junta de emergencia. Con el pretexto de que las cosas iban mal. ¿Y ahora? ¿Las cosas van mejor que nunca y siguen con la misma actitud conmigo? No entiendo. Únicamente queremos más detalles. Recuerdo que querías abaratar costos para generar mayores ingresos, ¿no? Pues yo no necesito explicaciones. Nunca se los pedimos a Roberto. Y la verdad es que el resultado salta a la vista. Lamentablemente, mi padre no es el presidente de esta empresa. Es otra persona. Y queremos saber qué estrategia usaste porque tú sabes muy bien que ese crecimiento tan rápido no es normal. ¿Qué hiciste? Tigre. Nos cayeron los azules. Y descubrieron la droga. No te pongas bruto y colabore en todo lo que te piden. Hay que avisarle al sapo. Le están bajando un harto de merca. Tú pico de cera. No des declaraciones. Pero yo no quiero ir preso. O peor, el sapo me va a dar cuello. Los que nos echan la mano siempre son bien recompensados. Haz lo que te digo, ¿eh? No, no, no. No, 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 no. A ver, despacito, despacito. Respira, por favor. ¿Cómo vas a estar muy bien? Necesito que me se pierda mi bebé. No, no. No me vas a decir eso. No vas a perder a tu bebé. Tranquila, tranquila. Necesito que respires, Consuelo. Por favor, hazme caso. Respira, respira, respira. ¡Ay! ¿Qué? No. No, ¿qué es? ¿Qué es eso? Está bien, no pasa. Es normal. No, no, no. ¡Chalo! ¡Chalo! A ver, necesito que respires, por favor. Ya, ya, ya. El coche está en la puerta, vámonos. Vente, vente, por favor. Tranquila, tranquila, tranquila. Adelante, por favor, márcale a Fausto. Sí, sí, señora. No contesta, Dios mío. ¡Me avisas! Ya vieron que no hay trucos raros. Mi estrategia fue usar mejor materia prima, con diseños modernos, con mucho mejor precio. Suena simple, ¿verdad? Pero los clientes quedaron fascinados con la calidad y ahí están los resultados. Y también cambiamos la estrategia publicitaria con anuncios más dinámicos. Ustedes los vieron. Esa estrategia también Roberto la aplicó en su momento, pero él nunca logró estos números astronómicos. Sí, vas, mamá. Eran otros cincos, pero yo confío en que... Papá estaría orgulloso en mí. Cuando trae los reportes de venta por tienda, ¿están aquí por qué? No los incluí. ¿Para qué tantos datos? Mi mamá pidió resultados, eso es lo que importa, y ahí los tiene. Quiero verlos. Concuerdo con Santiago. Así podemos evaluar los resultados concretos. Sí, claro, les enviaremos en detalle las ventas para almacén. Disculpen la molestia. Patrón, es urgente. Yo me encargo. Pregues. ¿Qué pasó? Los federales confiscaron un camión del grupo. Lleno de droga. ¡Ay, Dios mío! Doctor, es que acaba de romper fuente. ¿Cada cuánto tiene contracciones? Como casi cada cinco minutos se lo tomé cuando veníamos en el taxi, doctor. Pero es que todavía no tiene los nueve meses, doctor. Tranquila, tranquila, tranquila. ¿Qué va a hacer? ¿Le va a dar algo para evitar las contracciones o qué va a pasar? ¡Ay! Doctor, yo he hecho todo lo que te me ha dicho. Por favor, dime que mi bebé está bien, por favor. Respira, por favor. Está completamente dilatada. El bebé va a nacer ya. Voy a pedir que preparen el quirófano. Virgen Santa. No, no, no. No, no, no. Tranquila, respira. Respira, respira. Por favor, por favor, ayúdame que me bebé esté bien. ¡Ay! Doctor, yo puedo ir con ella al quirófano. No la quiero en cárcel. Por favor. Ay, ¿qué pasó, Carmencita? ¿Qué onda, pa? ¿No hay noticias de la chileja? Ninguna, ¿tú crees? Pues yo le avisé al Fausto, pero quién sabe si llegaría al hospital. Se la pasa chambeando y chambeando. Yo soy bien clavado con la chama, pero él me gana, ¿eh? Oye, pa, ¿y en qué chambeará? ¿No es rico, eh? Oye, no es rico. Pues quién sabe. Ya ya tienen tiempo que viven aquí. Es que chambea y chambea, pero nadie sabe qué hace. Eso sí, debe tener un muy buen sueldo, porque los regalos que le hace la Chelo... Uy, pues, el mejor regalo que le podría hacer ahora es llegar al hospital y acompañarla. Eso sí. Ojalá que esté todo bien con el bebé, caray. Dios te oiga, pa. Sí. Oye, hoy me tengo que ir temprano, porque Oje me pidió que abriera el almacén. Ella va a ir a ver a Violeta a la cárcel. ¿Cómo va eso? Pues, ¿qué te puedo decir? Esperando el juicio, pa. Santiago le puso un abogado, así que espero que sea pronto. No, pues, hasta crees. Con lo lenta que es la justicia en este país. Mira lo que pasó con el Mario, ¿eh? Nada que empieza con su juicio. ¿Cuánto van a tener que esperar la pobre angustia de Gilchalo para terminar de cerrar esa pesadilla que tiene? Ay, no sé, pa. Pero de verdad se me hace muy mal gusto que estén jugando con la ilusión de la gente. No, pues, senorita también le ilusionaron que la policía le iba a ayudar a buscar al niño. Y ya pasaron seis meses y Andecito sigue sin aparecer. Ojalá que la Virgen lo proteja. Pobre Angelito, caray. Amén, pa. Oye, ¿y el abogado que te contrató, Santiago? ¿Qué dice? ¿Hay alguna novedad? ¿Hay algún avance? Pues, no. No, es como si él tampoco me creyera. O sea, aquí todo el mundo piensa que yo maté a Rosendo, pero es que no lo hice, te lo juro. Te lo juro que no lo hice. Yo sí te creo. Pues, eres la única, jefecita. Ahora, ahora sí que entiendo a mi papá. Estando aquí adentro, entiendo perfectamente cómo, cómo debió haberse sentido. Ya no sé qué más hacer para ayudarte, Violeta. Has hecho más que suficiente. Con venir a visitarme, por ejemplo, después de lo mal que me he portado contigo y con tu prima, de lo odiosa que he sido y lo mala onda. Ey, ey, ey. No te preocupes por eso. De verdad, eso ya pasó. Y voy a seguir viniendo. A ver. Darte. Hasta que salgas, ¿eh? Porque vas a salir. No te voy a abandonar. Así es, jefecita. Después de la chamba, me voy al médico para que me revisen, a ver si ya noquea el bicho ese. Vas a ver que sí, pa. Tú volviste a nacer después de que te operaran. Vas a ver que todo va a salir bien. Te amo, chino. Mi sobreviviente favorito. Mi güera, chuña. Ay, ojalá que sí. Hoy mismo voy a hacer que les envíen el reporte completo por tiendas. Así mi hermano se queda tranquilo de que todo es transparente. Y por el bien del grupo, Santiago, aunque sea una vez, dame tu voto de confianza. Cuando tenga la información completa. Bueno, pues, solamente queda revisar esos reportes. pero por los números de este informe general, veo que Braulio ha hecho un trabajo formidable en estos meses. No hay necesidad de elegir a otro presidente. Caramba, mamá. Gracias. También supongo que en los próximos seis meses volveremos a evaluar el desempeño de Braulio en frente del grupo, ¿no? Yo estoy a su entera disposición y si nadie tiene más preguntas, tengo que seguir trabajando para ustedes. Con permiso. Le acabo de dar la paliza de su vida a Santiago. Y ahora tengo a todos esos carroñeros comiendo de mi mano. Tigre, ¿qué era tan urgente como para interrumpir esa junta? La Policía Federal interceptó uno de nuestros camiones, Braulio. Y descubrieron la carga del sapo Fernández. Gracias a Dios, patrón, pudimos sobornar a la policía para que esto no llegara a la prensa. Pero ya se quedaron con todo el cargamento del sapo y todo lo del corporativo. Tenemos que hacer algo rápido. Si esto se hace público o llega a oídas de la junta. Es el fin. Román. Yo sé que... Yo sé que Braulio dice que... que las ventas han aumentado un 25%. A mí esos números no me cuadran. En las maquilas los números dicen otra cosa. Bueno, yo no creo que Braulio vaya a mentir en algo así. Tan serio, ¿no? Está su cabeza de por medio. ¿Es en serio? Después de todo lo que ha dicho él, Braulio es capaz de hacer cualquier cosa. Cualquier cosa. Y hasta que no vaya con Lupa, los números por tiendas, no voy a estar tranquilo. Pero, Santiago, no puedes estar desconfiando todo el tiempo de Braulio. Yo misma hace seis meses tenía la duda. No sabía si él estaba a la altura del puesto de la presidencia de la empresa. Pero... ve. Los números están en orden. La empresa está caminando. Sí, yo sé. Eso parece. Eso parece. Pues, sí. Yo quisiera pedirte que lleves la fiesta en paz con tu hermano. Mira, yo ya perdí a tu papá. Ya perdí a Tania. ¿Y sabes qué me haría feliz? Ver que ustedes dos se llevan bien. Y a tu padre eso también le hubiera gustado. Mamá, yo creo que tú entiendas una cosa. Por favor, te lo pido. Yo no tengo nada en contra de Braulio. Pero intento salvar el patrimonio que nos dejó mi padre. Eso es todo. Ahora, por ti, trataré de llevar la fiesta en paz. Pues, gracias. Gracias, mi amor. Oye, ¿cómo vas, Coliana? ¿No llevan ya como seis meses de noviazgo? Ajá. ¿Hay planes para casarse? Yo pregunto nada más. No, 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 Fernández. Tú me aseguraste que era imposible que esto pasara y pasó. ¿No? Tengo un camión de mi compañía detenido por la Policía Federal con tu maldita droga. ¿Sí? ¿Tú sabes el daño que esto le puede hacer a mi empresa? A mí la imagen, las acciones y la ropita que te quitaron no me interesan, Braulio. Voy para allá ahora mismo porque lo vamos a resolver ya. Ey, ey, Fernández. Yo te he dicho mil veces que no te quiero aquí en mi compañía. ¿Eh? ¿Tienes idea de la cantidad de lana que me hiciste perder? Quiero mi merca ya mismo de regreso o no respondo. Ey. ¿Qué vamos a hacer? A mí este tipo no me asusta. Patrón. Más le vale que haga lo que el sapo le dice. Ese güey no va a dudar ni un instante en sacarlo del camino, patrón. No, 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 no quiero pujarme. No, necesito que pujes, por favor, puja. Más fuerte, más fuerte. Uno más. Necesito que pujes una más. No digas esto, por favor. No quiero que vuelvas a decir eso. Claro que van a ser y mi sobrino va a ser el niño más sano del mundo, por favor. Puja, puja una vez más. Estoy pagando por todo lo que he hecho. Rosuelo, ey, ey. Necesito que pujes, hermana. Necesito que pujes, por favor. Y si me pasa lo que le pasó a mi mamá, que se murió cuando me tuvo. ¡Ay, no! No vuelvas a decir eso. Tú no, tú vas a estar bien, escúchame. Tú vas a estar bien. Necesito que pujes, por favor. Puja una vez más. Una vez más. Respiremos juntos, ven. Respiremos juntos. Si me muero, si me muero, dime. Dime que vas a cuidar al bebé, por favor. ¡Por favor! Dime, dime. Escúchame, por favor. Escúchame, por favor. Dime que lo vas a cuidar, por favor. Dime que lo vas a cuidar. ¡Papá! 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 Gracias por ver el video.